Hola, Espartanos y bienvenidos al videoanálisis de Gunman Clive. Soy Kirbooster, al que conozcáis de otros vídeos anteriores que no voy a mencionar, y a los podcasts que tampoco es mejor mencionarlos porque aquí pasa de todo menos bonito. Y tal como os dije, iba a hacer el análisis de esto por este fin de semana, lo grabó el sábado, se subirá dentro de 5 años, pero se subirá. Bien, este juego de Gunman Clive está disponible por 1.99 con la de Shaw. Probablemente hay gente que piense, es tan barato que es una mierda. Pero voy a demostraros que no es tan mierda como parece. Aunque claro, si luego tenemos la opinión de Superwoman que nos dice, todo el juego que te compraste es una mierda, pues no sabemos qué hacer. Este juego intentado en la graduación, bajar la cortina y ahí que se vea más sin reflejos, parece que de momento se ve bien, así que ningún problema. Bien, esta es la pantalla de inicio. Pac, ahí tengo mis cosas. Vamos a hacer zoom aquí. Esto es lo que pasa cuando la cámara no enfoca. Tiene que enfocar. Ahí está. Tenemos tres partes de idas guardadas. Vamos a elegir una. Y entonces podemos elegirnos tres personajes. Al principio se estarán Clive, que es el protagonista, y Miss Johnson, que es esta. Luego hay un tercer personaje que se puede bloquear al pasarte una vez la aventura, que no os voy a decir por qué. Al final del vídeo lo averiguaréis. Y podemos elegir la dificultad de fácil, normal y difícil. La diferencia entre dificultades les indican simplemente en que a mayor dificultad menos vida tienes para poder jugar. Es decir, si la vida es así de grande, pues va bajando, va bajando, y te queda pues una mierda, dos fallos. Como esto es el vídeo de análisis, voy a ponerlo en fácil, pero no os preocupéis porque luego lo pondremos más difícil. Voy a empezar con Miss Johnson porque me da la gana y punto. Aquí secuestran al hombre en vez de a la mujer, porque hemos elegido a la chica. Vale, en la pantalla de abajo hay un mapa que nos indica las escenas, o sea, las diferentes niveles, pero tampoco tiene más que ver. Este personaje tiene la peculiaridad de que si saltas y mantienes pulsado, planea. ¿Eh? Como pitch. Ay, esos enfoques chungos que tengo que hacer porque si no la cámara no hace nada. Esa síndrome de una... Para disparar, ¿qué haces? Y. Me han dado, con lo cual la vida, puff, ha bajado. Porque son muy simpáticos. Simplemente tienes que encargar de llegar al final del nivel y matar a la gente, que te cae muy bien, muy simpática. Que van a por ti. ¿Por qué van a por ti? Porque tú quieres rescatar al chico o a la chica, depende con quién juegues. Bueno, o también puedes no rescatar a nadie si estás jugando con otro personaje. ¿Y por qué se ve tan borroso? Esas son cosas que queremos resolver, pero no sabemos por qué. La, 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 ¿por qué se ve así de mal? Aquí tenemos estas pistolas que son... Que son... Que te dan distintas habilidades especiales en el disparo. Dependiendo de cuál te toques, se verá una o se verá otra. Es al azar. Bueno, al azar no son, pero... O sí. Ahí tienen tartas. Si tomas tartas, se ha restaurado la vida. Me cago en la leche. Muérete, jodido. Ala. Conforme va avanzando en la pantalla táctil, que no muestro porque es una pérdida de tiempo. Bueno, la muestro igual. Hey. Se ve... Ah, me ha dado el lobo feroz. ¿Quién te llama el lobo feroz? Yo te amo el lobo feroz. Depende de cómo me... Me cago en la leche. Que me deje, pa. Me deje. No hay gente que dice que es un manco, pero no. Es que el problema es esto. Bueno. Tira al final de nivel. Y aparece el tiempo que has tardado. Si lo has hecho sin daño, aparece que lo has hecho sin daños. Y si lo has completado en un tiempo límite, te hace una estrellita. No sabemos cuál es el tiempo límite, pero hay que correr. Luego se da pausa. Restaurar opciones, que es de subir volumen de la música, el volumen de los sonidos de disparo. Y quitar. Que es lo que vamos a hacer ahora. Y vamos a enseñaros el otro personaje y también otra cosa. Como veis, cuando elijáis un archivo que ya había empezado, tenéis el mapa que se encarga de deciros los niveles. Cada mundo, que son cuatro en total, está construido de cinco niveles. Y el último siempre es de un jefe final. Hay cuatro mundos ambientados en diferentes zonas. Como podéis ver aquí abajo, si ha completado el nivel, aparece un daño. Y si se lo ha completado en un tiempo muy rápido, pues una estrellita. No hay más. Voy a poner el jefe final y a este personaje para que os enseñe... Taca, 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 taca. ¡Oh no, Dios mío! Es un jefe a lo tupe. ¡Zasca, zasca, zasca, zasca! Bueno, le he hecho muere. Si te dañan, quieres la arma que tengas equipada y vuelve a la normal. I believe I can die. I believe I can... Los jefes finales del Maya Luigi son mucho mejores. No, os digo yo ya que no. Estos son mucho peores. ¿Cuánto te queda? ¡Hala! Han morido. Y aquí se pasaría ya al siguiente mundo. Vale, este juego es muy corto y por eso este análisis no va a durar la mierda. Es normal y es comprensible. El juego en total, pues, te dura media hora. Media hora, una hora. Depende de la dificultad que tengas, claro. Cuán más dificultad más vas a tardar. Y los personajes, que son tres, pues te incitan a volértelo a pasar. Ahora, el tercer personaje que los voy a mostrar es épico, sencillamente es épico. Ese personaje, tú lo desbloqueas, juegas con él y tú dices, ya he visto todo. Ya me tiro una cueva, me hago monje budista. Y todo lo que pasa a partir de ahora no me interesa. ¿Por qué no lo voy a enseñar? Este juego va a recibir un let's play también. ¡Waaah! Mi segundo, ya sabe lo que eso significa. Para el que no lo sepa, ¿qué significa eso? ARIM está durmiendo, pero sabemos todos que va a volver. Este juego está lleno de niveles muy interesantes, que no os muestro porque voy a hacer un let's play. No voy a mostrar todos los niveles porque la verdad después el let's play va a ser... Voy a repetir los niveles que ya he hecho y fiesta. Y ya está. La música está bastante bien. Es una música muy buena. Que siempre acompaña y es bastante chula. Pues, ¿qué más puedo decir? Pues no creo que ya está, ¿no? Están todos los niveles del juego enseñados. Bueno, todos no. Tres personajes, tres niveles de dificultades. Cuatro mundos, cada uno con cinco niveles, lo que hace un total de 20 niveles. Cada nivel guarda tu tiempo que has tardado, el tiempo que has tardado en completarlo y si lo has hecho sin daños. Y, pues, ya está. Este es el corto bienaisis de Goodman Clive. Y recordad que espero la semana que viene empezar a subir un mini let's play porque no va a dar más de sí. Donde os enseñaré también el mítico personaje. ¿Qué personaje es? Os voy a decir qué personaje es para acabar así con suspense, pero no os voy a enseñar cómo se juega con ese personaje porque no me da la gana. El personaje desbloqueable que se completa al pasar el mundo y que jugaremos con él en el let's play en algún momento es un pato. Nos vemos en los foros de spart3ds.com Hasta luego. Quack, quack.